Esto fue lo que sucedió en la cuarta fecha de Mountain Bikes Zona Centro. Entre los equipos que participaron en esta cuarta fecha se encontraban el Club Rex, Ciclismo Jalapa, Veratrix, Armadillos, Exiliados, Colibrí, Jalapa Cycling, entre otros, los cuales rodaron la pista centroamericana, que será parte de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, pista que se encuentra en Coatepec, Veracruz, con aproximadamente 5 kilómetros de diversión y adrenalina. Categorías como infantiles, de 5 a 7 años y de 8 a 10 años, juvenil, de 11 a 13 años, femenil, principiantes, juveniles, Master B y las estelares Elite y Master A e intermedios, quienes pusieron sabor y diversión a esta competencia. DX Deportes Extremos tendrá el programa especial de esta cuarta fecha del serial Mountain Bikes Zona Centro, por la señal de Radio Televisión de Veracruz, el canal de los centroamericanos. Recuerde hacer deporte y disfrutar del estado de Veracruz. Reportó para ustedes Roxana Suárez. ¡Gracias!